Bésame mujer, dame que me quieres Escribí una canción, la escuchaste Me siento solo, me siento perdido Quiero irme de aquí, estoy confundido Poco a poco, es lo de las personas Quiero escapar, cansado de las normas Siento que enero, dame un besito Pararme feliz, arriba con Diosito Posese mi cabeza que no me dejan en paz Malos consejos que a mí me dan Me miro en el espejo y no miro a nadie Solo a un cobarde, o sea un de nadie Me siento roto, que no tengo un arreglo Que no hay solución y no puedo entenderlo Mensaje oculto dentro de esta canción Quien lo descifre, verá lo que siento yo Bésame mujer, dame que me quieres Escribí una canción, la escuchaste Me siento solo, me siento perdido Quiero irme de aquí, estoy confundido Poco a poco, es lo de las personas Quiero escapar, cansado de las normas Siento que muero, dame un besito Pararme feliz, arriba con Diosito No sé si yo te importo, no sé si tú me amas Todo me confunde, incluso hasta mis palabras Pierdo la paciencia al saber de lo que me pasa Me odian afuera, por eso no salgo de casa Ya no pediré ayuda, no tomaré el celular Solo estoy aguantando y nadie lo nota Piensan que solo bromeo lo que digo en las canciones Paso todo el tiempo en casa, en las habitaciones Sé que estoy en tu mente, y tú estás en la mía Perderé el conocimiento, sí, día a día Sé que estoy en tu mente, y tú estás en la mía Perderé el conocimiento, sí, día a día Bésame mujer, dame que me quieres Escribí una canción, la escuchaste Me siento solo, me siento perdido Quiero irme de aquí, estoy confundido Poco a poco, es lo de las personas Quiero escapar, cansado de las normas Siento que muero, dame un besito Para irme feliz, arriba con Diosito Perderé el conocimiento, sí, día a día acha, bailar, una noche Lo de las personas Cuatro,魚, Connecticut Según el conocimiento, sí, día a día Lo de las personas Limpoo Vamos a ver Limpoo Ll Roja Lo que me están Ya estás Como